Música 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 En todo este proceso viene desde cuando nosotros duramos un proceso, un promedio de 15 días y de la embajada de Venezuela, cuando se produjo el fatal deceso del presidente Hugo Chávez, fue un gozo futuro para América Latina, después de todos los avances que ha tenido Venezuela con relación a lo que han sido los gobiernos de ese país. Nosotros en esta oportunidad, tomando en cuenta la actitud que ha venido tomando Estados Unidos esta intervención en el gobierno, en todo lo que son las acciones venezolanas, decidimos sumarnos y participar, dar nuestro apoyo a Nicolás Maduro, tomando en cuenta que es un presidente que surgió de las zonas de diversas elecciones que se han hecho en esa nación desde que estaba Hugo Chávez vivo. Entonces nosotros como movimiento rebelde decidimos junto a un grupo de organizaciones montar carpa allá durante tres días en la embajada de Venezuela y hoy sumarnos a esta actividad que se está realizando también de apoyo al presidente Nicolás Maduro y a todas las acciones que se desarrollan en esa nación en beneficio de las personas más pobres, de los más necesitados, de aquellas personas que realmente sí necesitan la mano amiga de los gobiernos, los que necesitan de acciones en beneficio de toda esa clase que regularmente en países como el nuestro y en una gran parte de América Latina son obviadas, son dejadas de lado y solamente se gobierna con las minorías que son los que manejan el capital financiero, que son los dueños de las grandes empresas, que son los dueños de las minerías como en la República Dominicana y los dueños de todo el manejo que hay mafioso, doloso en países que como República Dominicana y otras de nuestra área lo que hacen es perjudicar a las grandes mayorías. Entonces como es un presidente que viene a darle continuidad al proceso que desarrolló Hugo Chávez en Venezuela, como es un presidente que viene a dar continuidad a esas labores de beneficio, a esas grandes mayorías, por eso nosotros estamos dando nuestro apoyo y vamos a continuar dando nuestro apoyo a esa revolución que se lleva en Venezuela. Y Iván Rodríguez también que es parte del equipo de coordinación de este proceso de apoyo a ese proceso revolucionario en Venezuela que también lo está haciendo como parte de este equipo de coordinación. Nosotros queremos rechazar todas las insinuaciones de intervención, de agresión por parte de autoridades norteamericanas, incluyendo la del presidente Barajoba y la del senador que ha dicho que hay que intervenir militarmente en Venezuela y apunta a que se movilicen las flotas norteamericanas para invadir a Venezuela. Es muy sintomático, señores. En este país de República Dominicana, todos los días la policía mata cuatro, cinco, seis, siete, y a nadie le importa eso, a nadie le importa eso, pero que no suceda en Venezuela o en Cuba que inmediatamente hace un gran escándalo. Y algunas veces la prensa, como en este caso, nosotros hemos visto que alguna prensa, fundamentalmente la comprometida con crear las condiciones para que el imperialismo intervenga, está distorsionando los hechos, poniendo acciones, fotografías de acciones que se dan en Bulgaria, en España, en Siria, como si se estuvieran realizando en Venezuela para crear una visión de guerra, de crisis y justificar la intervención. Nosotros queremos decir que los dominicanos, reitero, hemos sido víctimas de dos intervenciones norteamericanas que nos tumbaron un gobierno por un golpe de Estado, un gobierno democrático, y todavía, a cerca de 50 años, estamos pagando las consecuencias. Y por eso es que nosotros decimos, estamos al lado del pueblo de Nostral, porque en el tiempo que lleva la revolución bolivariana, ha conquistado lo que no ha conquistado ningún pueblo de América Latina en las últimas décadas. Por eso nosotros apoyamos militantemente el gobierno de Maduro y denunciamos, denunciamos las actividades que desarrolla el gobierno norteamericano para echar abajo al gobierno de Maduro. Y nosotros decimos, no lo lograrán, porque lo primero es que el pueblo venezolano no va a perder, no va a permitir que le arrebaten las conquistas alcanzadas durante la revolución bolivariana. ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva la revolución! ¡Que viva la revolución! ¡Que viva la revolución! ¡Vamos vecinas, vecinas, comidas, barrios, parroquias! ¡Que viva la revolución! ¡Youngy! ¡Será por la revolución! ¡Si viva la combina, ¡que viva la revolución! ¡Que viva la revolución! Respondemos las papeles que soñamos vivas Juntos gritando y luchando Deslibertamos las ideas que vivan juntos Todos somos los de conjuntos en una sola misión Viva la revolución Que viva, que siga, que viva la revolución Que siga la revolución Viva la revolución Que viva, que siga, que viva Que viva, que siga revolución Sinónimo de unión con hormigas Con las fuerzas de amigos, con las fuerzas de amigas Trabajemos todos juntos sin demostrar matigas Una nueva generación crece y ingresa No permite que el dinosaurio regrese Ellos ya estuvieron y nos desunieron Nos utilizaron, robaron y hasta destruyeron Esto debe seguir, esto no puede desmayar Sigo revolucionando sin descansar Como Che Guevara, como Alí I Como Alí Mar en la selva, en la calle o en tintera Hemos ido organizando el despelote Comenzamos caminando, pero ahora vamos al trote Tanto vamos a correr y a brincar por los rebotes Hasta ahora lo hemos llegado sin hacer que nada explote ¡Gracias! Tanto vamos a correr y agredir ¡Gracias! 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 Que se sienta en los dominicanos la solidaridad con el pueblo de Venezuela. En este día las mujeres allí han tomado las calles. Y entonces nosotros aquí estamos movilizándonos en respaldo a todas estas acciones. Por tanto, vamos a proceder a dar un conjunto de turnos como una muestra de solidaridad al pueblo venezolano y aquí al señor embajador y a otros miembros del cuerpo diplomático que han venido en esta tarde a acompañarnos. ¡Socorro! Por favor, tienes la posibilidad en este momento de que sea tuyo este micrófono. ¡Gracias! 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 Los dominicanos, los sectores democráticos, los políticos que nos sentimos identificados con los pueblos, con el desarrollo, con la democracia de las naciones! Nosotros estamos también en pie de lucha en esta nación. Para decirle a los venezolanos que no están solos exactamente, que estamos como siempre solidarios con su proceso de lucha, con su revolución, de avance, de desarrollo en favor de las clases más necesitadas, en favor de los pobres, porque en todas las naciones los ricos, los que manejan el capital financiero, tienen siempre sus problemas resueltos, incluso más que resueltos, porque los gobiernos se postran a ellos. Y eso es lo que los norteamericanos quieren, un gobierno que pueda ser manejado por ellos. Un gobierno que pueda ser dirigido por ellos. Un gobierno que se arrodille, que se arrastre ante su poder. Y no lo van a conseguir, porque el pueblo venezolano en pie de lucha va a impedir el retroceso en esa revolución. Y los dominicanos, todo este conjunto de organizaciones, también va a luchar desde aquí para dar nuestra solidaridad, nuestro apoyo a todas esas personas que se encuentran en este momento defendiendo lo que implantó Hugo Chávez Frías y que debe de continuar por siempre en esa nación de América Latina. Hay otras organizaciones que también se han escrito, le damos el espacio para que lo hagan. Por allá vemos a Luzelé, Neida, por allá. Que bien, hoy en esa marcha de mujeres necesitamos también mujeres aquí que se pronuncien. Pero, en lo que eso llega, tenemos al viceministro Luis de León, que se va a referir a propósito de esta solidaridad. Su excelencia, señor embajador Alberto Castelar, a toda su delegación diplomática aquí en la República Dominicana, a toda la dirigencia de organizaciones sociales dominicanas. Saludamos a Socorro Monedro y a todas las dirigencias, junto a Juan Ubiere del Movimiento Rebelde, y a todas las organizaciones que están aquí en masa con una expresión de la voluntad del pueblo dominicano, apoyando a Venezuela, a su pueblo, al presidente Hugo Rafael Chávez Frías, líder de la revolución bolivariana de Venezuela, y apoyando a todos los pueblos de América Latina y del Caribe. En nuestra condición, de miembro del comité central del PLD y coordinador general de la fuerza bochista, y en nombre de las masas del Partido de la Liberación Dominicana, queremos, señor embajador, que haga usted llegar nuestra solidaridad resuelta y decidida a defender la revolución bolivariana de Venezuela, a su gobierno, al presidente Maduro, a todo el pueblo de Venezuela, que en estos momentos las acciones de los enemigos de la revolución de Venezuela son una expresión del éxito y la solidaridad del modelo de revolución participativa, revolución solidaria que ha tenido América Latina para Latinoamérica y el Caribe. Se trata, pues, de una acción estratégica de los enemigos del progreso, el desarrollo y la equidad social de Latinoamérica con el propósito de disminuir la revolución bolivariana de Venezuela, que se agiganta, que camina con la espada de Bolívar por todos los pueblos latinoamericanos y caribeños, enseñando la voluntad y la decisión de ser libres como nos enseñaron Simón Bolívar, Juan Pablo Duarte, Eugenio María de Hostos, José Martín, Bernardo Ijín, José de San Martín, y todos los prohombres de la América Latina y del Caribe. Queremos hacer un llamado a todo el pueblo dominicano que la revolución bolivariana es el paradigma de inspiración de los procesos democráticos y sociales de nuestro pueblo, que, en consecuencia, el pueblo dominicano y todos los pueblos de la región debemos ponernos de pie como una sola nación o como un solo hombre o como una sola mujer para demostrar a los enemigos tradicionales de la revolución, del cambio y de las transformaciones latinoamericanas que la revolución bolivariana y el presidente Nicolás Maduro tiene el respaldo no solo de América, sino del mundo progresista, del mundo democrático y socialista de estos nuevos tiempos del siglo XXI. Y llamar de igual manera a la juventud y a todos los hombres y mujeres del campo y de la ciudad de nuestra nación a encabezar en cada municipio, en cada provincia, en cada región, una cruzada de respaldo y de apoyo al gobierno bolivariano de Venezuela. Llamarlo en la dirección de que no basta hacer proclamas y declaraciones. El recurso humano es fundamental y cuando el recurso humano se pone de pie en voluntad patriótica, los enemigos le tienen miedo como el diablo a la cruz. En consecuencia, se hace necesario e imprescindible que todos nos levantemos desde nuestros hogares, desde todos los lugares donde vivimos. Y digamos, Bolívar vive, el presidente Chávez, América está presente. En el mes de la patria, en el mes del homenaje a Juan Pablo Duarte y su prohombre, la República Dominicana, el pueblo dominicano, está de pie apoyando a Venezuela y todos los pueblos latinoamericanos y Caribe que luchan por un mejor porvenir. Muchas gracias. Hay mucha trascendencia en América Latina. ¿Qué es lo que se está buscando? Evitar que los pueblos sigan avanzando hacia la conquista del poder político en América Latina y el Caribe y en el mundo. Porque de lo que se trata es que los países como los nuestros, la mayoría han estado arrodillados al imperio que nos ha saqueado, nos ha llevado nuestras riquezas. Y aquellos países que han logrado su verdadera independencia, que han alcanzado su soberanía, ellos quieren doblegarlo. Y ese es el caso de Venezuela. La riqueza de Venezuela debe ser para la solución de los problemas de los venezolanos, el bienestar general de los venezolanos y no de los norteamericanos. Por eso, nosotros creemos que la conspiración que se está desarrollando impulsada por los norteamericanos, nosotros debemos garantizar que fracase como ha fracasado anteriormente. Y por eso, los dominicanos y dominicanas apoyamos militantemente al gobierno de Nicolás Maduro y decimos, somos capaces de llevar la solidaridad más allá de las palabras. Porque en El Salvador, en Nicaragua, en Cuba y en otras latitudes donde se ha hecho revolución, hemos estado presentes los dominicanos también, hombro con hombro, con los revolucionarios de esos países conquistando el poder político o tratando de alcanzarlo. Por eso, nosotros estamos invitando, oigan bien, el martes a las 5 de la tarde, frente a la embajada de Venezuela, en una carpa que hay a frente, a los dirigentes, a dirigentes de las diversas organizaciones, para que discutamos la planificación de todas las actividades o de un conjunto de actividades que debemos, de solidaridad, que debemos ir haciendo que cada día sea mayor, más contundente. O sea, el martes a las 5, frente a la embajada, esperamos a los dirigentes de organizaciones sociales, políticas, profesionales, a todo el movimiento organizado para que seamos capaces de darle un contundente golpe a los planes del imperialismo norteamericano. Muchas gracias. Bien, agradecer la presencia también de otros dirigentes del Frente Amplio que están aquí, del Partido Comunista del Trabajo. Vamos a llamar ahora, por la fuerza de la revolución, a Manuel Colón. Buenas tardes, señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Alberto Castelar. Buenas tardes, compañeros y compañeras de las diferentes organizaciones patrióticas de izquierda y revolucionarias que comparten con nosotros esta tarde. En nombre de la fuerza de la revolución y de las ligas populares, estamos aquí para rendir nuestro más ferviente apoyo a el movimiento bolivariano de Venezuela, que hoy defiende la democracia y el derecho a ser independientes. No es casual, precisamente, que sea esa rancia burguesía venezolana la que esté conspirando contra la democracia en Venezuela. Y no es casual que sea esa rancia burguesía que lo haga porque, precisamente, no comprenden que es el gobierno revolucionario de Venezuela el que ha rescatado los recursos naturales para los venezolanos. No comprenden que no es posible que ellos sigan explotando los recursos de Venezuela, porque ya Venezuela dijo que no es posible que ellos sigan detentando esos recursos. Es el gobierno de Venezuela, herencia de Chávez, encabezado por el presidente Maduro, el que está destacando las virtudes que tiene el gobierno venezolano para decidir su propio destino. Es el gobierno de la herencia de Chávez el que está defendiendo el derecho por la educación, por la democracia, por el mejor destino que pueda tener el pueblo venezolano. Y es esa burguesía la que, apoyada por el gobierno de los Estados Unidos, está conspirando para derrotar al gobierno de Venezuela, para sacarlo del poder. Y los venezolanos, los patriotas venezolanos, los revolucionarios de América Latina y el mundo, le estamos diciendo que no al imperialismo y estamos apoyando al gobierno venezolano, al gobierno que ha dado a Venezuela libertad, democracia, pan y que ha disminuido los niveles de pobreza. Es por eso que precisamente todo el pueblo dominicano está con el pueblo venezolano en estos momentos difíciles de descompilación de estrechez que están planteando precisamente los enemigos del gobierno venezolano encabezado por el imperialismo norteamericano. Los venezolanos, la revolución bolivariana de Venezuela, tiene en el pueblo dominicano un defensor y lo tiene en todos y cada uno de los pueblos de América Latina. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó. Cuanto en serio y lo en serio de muerte, las cadenas de Thiago rompió. ¡Ningún pueblo ser libre merece! ¡Si es esclavo indolente y servil! ¡Si en su pecho la llama no crece! ¡Qué templo el heroísmo viril! ¡Más quisqueya la indómita y brava siempre activa la frente alzará! ¡Que si fuere mil veces esclava otras tantas ser libres habrá! ¡Libertad! 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 ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡La ley respetando la virtud y honor! ¡Abajo cadenas! ¡Abajo cadenas! ¡Gritaba el Señor! ¡Gritaba el Señor! ¡Y el pobre en su choza libertad pidió! ¡A este santo nombre tembló de pavor! ¡El vil egoísmo que otra vez triunfó! ¡A este santo nombre, a este santo nombre tembló de pavor! ¡El vil egoísmo que otra vez triunfó! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡La ley respetando la virtud y honor! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡La ley respetando la virtud y honor! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Chávez! ¡Viva Dominicana! ¡Viva! Como decía y lo dice, es que eso me gusta mucho cuando se canta ese himno dominicano. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido nuestro compatriota a Juan Ubiérez, quien hace acto de presencia! ¡Aplausos! ¡También se encuentra Divino Castillo! ¡Un aplauso para Divino! ¡El viceministro de Educación del PLD, Luis de León, del Movimiento y las Fuerzas Bochistas! ¡Viva las Fuerzas Bochistas! ¡El Iván Rodríguez también! ¡También nuestra compatriota Socorro Manegro! ¡Monegro! ¡Que está acá! ¡Y a todos! ¡Los movimientos de solidaridad con la revolución bolivariana, al movimiento rebelde! ¡A todos los movimientos, los partidos y movimientos sociales que están acá! ¡No en cualquier sitio! ¡Vean ustedes! ¡Cuando cantamos ese himno dominicano! ¡Cuando decimos que ningún pueblo ser libre merece! ¡Si es esclavo, indolente y servil! ¡Si en su pecho la llama no crece! ¡Que templó el heroísmo viril! ¡Es igual que cantar el gloria del bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡La ley respetando la virtud y honor! ¡Son los mismos himnos! ¡Es el himno de Venezuela! ¡Es el himno de Dominicana! ¡Dominicana y Venezuela son una sola bandera! ¡Son una sola trinchera! ¡Y por eso estamos aquí Padre Libertador! ¡A tus pies! ¡En una plaza que fue inaugurada! ¡Por nuestro querido y amado Comandante Supremo, Hugo Chávez! ¡Qué honor para mí! ¡Para Juan! ¡Para el viceministro! ¡Para todo el equipo de la embajada! ¡Qué honor tan grande! ¡Que nos corresponda hablar! ¡A la sombra del gigante de América! ¡Que nos corresponda hablar! ¡Debajo de la estatua! ¡De uno de los hombres más grandes que ha parido la humanidad! ¡Bolívar! ¡El que una vez nos dijo que así hubiesen mil cadenas que tratarán de atarnos al imperialismo! ¡El pueblo venezolano y los pueblos de América tendrían la fuerza para romper y desatar esas cadenas! ¡Fue Bolívar! ¡Quien en 1826 dejó para la historia aquella frase célebre! ¡Es fácil decirlo ahora! ¡O bueno! ¡A lo mejor hace 20 años o 30 también alguien pudiera decirlo! ¡Pero hace 200 años Bolívar decía lo siguiente! ¡Y no se equivocó! ¡Cuando apenas empezaba a nacer el imperialismo! ¡Bolívar dijo cuando veía que le saboteaban sus intenciones de hacer una patria grande en América Latina y Caribeña! ¡Bolívar mencionó en varias cartas lo siguiente! ¡Escúchenlo! Porque decir esto debajo a la sombra de Bolívar es un honor para los latinoamericanos y para los caribeños. Decía Bolívar, los Estados Unidos me parecen condenados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Los Estados Unidos me parecen condenados por la historia a plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Palabra santa de nuestro padre libertador. Hace 200 años lo dijo. Hoy en día nos damos cuenta los latinoamericanos y los caribeños el porqué lo dijo Bolívar hace 200 años. Y si no recordemos las invasiones a Panamá, o es mentira que invadieron a Panamá. Cuando uno habla de que quieren invadir a Venezuela es una fábula. ¿Acaso no invadieron al glorioso pueblo panameño, al pueblo de Martín Torrijos? ¿Acaso no invadieron los yanquis a la Nicaragua, a la Nicaragua de Sandino? ¿Acaso no lo invadieron? ¿Acaso no invadieron a la Cuba de Martín y todavía tienen ahí un enclave colonial en Guantánamo? ¿Acaso el imperialismo no ofendió? ¿Acaso el imperialismo no invadió a la gloriosa tierra de Duarte? Estoy diciendo yo mentira cuando digo esto. Estoy falseando la realidad histórica. Cuando digo que el imperialismo invadió a esta tierra sagrada de la América Latina y del Caribe. Porque entonces ellos andan con su cara muy fresca por el mundo diciendo mentiras sobre Venezuela. ¿Y cuál es la intención de ese imperio? La intención no es otra que generar las condiciones en Venezuela para que haya una gran confrontación, para que ocurra una gran crisis política, para llevar a Venezuela a una guerra civil. Y entonces sí, vengan las fuerzas imperialistas, los marines pues. Los marines, los mismos que invadieron el territorio dominicano. Los mismos que invadieron a Nicaragua. Los mismos que invadieron a Guatemala. Los mismos que invadieron a Cuba. Meter a los marines en Venezuela. No lo van a lograr. Ellos necesitan para eso que haya una guerra civil en Venezuela. Pero el presidente Maduro, fiel hijo de Chávez, con la astucia, con la inteligencia, con el liderazgo, como lo hizo nuestro comandante, se los va a impedir. Y se los va a impedir por la fuerza de la razón. Se los vamos a impedir con paz. Nosotros llamamos e invocamos a este pueblo venezolano y dominicano, dominico venezolano que está acá. Que canta el himno dominicano y que canta el himno venezolano. Este pueblo lo que quiere y lo que quiere Venezuela es garantizar la paz. Y el gobierno de Maduro garantizará la paz en Venezuela. El gobierno del presidente obrero, del primer presidente chavista de la historia, el compañero Nicolás Maduro Moros. Ese es el triunfo de Venezuela. Los imperialistas quieren la guerra, les interesa la guerra. A los revolucionarios de Venezuela, a los patriotas de Venezuela, nos interesa que haya paz. Que todas las diferencias que puedan existir con los sectores de la oposición se puedan resolver en el camino del diálogo. Que se resuelvan en el marco de la constitución. Es mentira que Venezuela sea un país dividido. Es lo que trata de vender CNN. Es lo que tratan de vender los medios internacionales cuando manipulan sobre la realidad de Venezuela. Dicen, no, está dividido porque cuando hay elecciones, los chavistas sacan 60% y la oposición saca 40%. Esa es históricamente la correlación de fuerza. 60% de los votos para los chavistas y 40% para la oposición. Si fuese así, entonces todos los países del mundo están divididos. Pues cada vez que hay una elección, hay un presidente que gana con 54, 52. Hay unos que ganan hasta por un punto, o por medio punto, o por 3 o por 4, vaya usted a saber. Entonces utilizan eso como un pretexto para decir que Venezuela está dividida. Venezuela no está dividida. Venezuela está unida en torno a su constitución nacional. Porque tenemos una constitución y tenemos un pueblo que a esta hora, mientras nosotros estamos acá reunidos, a esta misma hora en Caracas, está llena de miles, de miles, de miles, fundamentalmente de mujeres, que han tomado las calles de Caracas y de otras ciudades del país para hacer un llamado a la paz. Las mujeres venezolanas hoy en día están dando ejemplo allá de lo que pedimos, la paz y la no violencia fascista. Y las mujeres dominicanas, aquí representadas por Socorro, también han hecho el mismo llamado a la paz. Y nosotros convocamos a las mujeres de la América Latina y del Caribe a que nos acompañen, a que nos ayuden a garantizar la paz en Venezuela. Que nos ayuden a espantar a ese tiburón que cantaba Rubén Blades. Porque nos quedamos con ese Rubén Blades. ¿Está ahí la canción? ¿La pueden colocar? Ustedes están con el tiburón, ¿verdad? Ese es el Rubén Blades que nosotros nos quedamos. Con el Rubén que cantó tiburón. Con el que cantó Pablo Pueblo. ¡Ese es Rubén Blades, pero nosotros nos quedamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Ruge la mar en bravesidad, rompe la ola desde el horizonte, brilla el verde azul del Gran Caribe con la majestad que el sol inspira... El guerrero va pasando, recorriendo el reino que domina. Pobre del que caiga un prisionero Hoy no habrá perdón para su vida Es el tiburón que va buscando Es el tiburón que nunca duerme Es el tiburón que va sechiando Es el tiburón de mala suerte No se la sabe No se la sabe, no creo Bueno, va a cantarla pues Ay, el caso de la Rubén Blades Con cariño y con amor Y se traiga el sol en el horizonte Y el nervioso mar se va calmando Se oyen los arrullos de sirena Engobando al cielo con su canto Y las estrellas en la noche La nube de la mañana no va volando La luna recosa entre el sire Ese gran caribe descansando Solo el tiburón sigue despierto Solo el tiburón sigue buscando Solo el tiburón sigue tranquilo Solo el tiburón sigue acechando Tiburón que buscas en la orilla Tiburón que buscas en la arena Tiburón que buscas en la orilla Tiburón lo cuyo es mar afuera Lo cuyo es mar afuera Que buscas en la orilla Tiburón el tiburón El tiburón el canto de sirena Tiburón que buscas en la orilla Tiburón serpiente marinera Tiburón que buscas en la orilla Tiburón ay tú nunca te llenas ¡Tiburón, que buscas en la orilla, tiburón, cuidamos la ballena! ¡Tiburón, que buscas en la orilla, tiburón, respeta mi bandera! ¡Levantemos la bandera para la respuesta del tiburón! ¡Tiburón, que buscas en la orilla, tiburón, respeta mi bandera! ¡Tiburón, que buscas en la orilla, tiburón, respeta mi bandera, tiburón, respeta mi bandera! ¡Tiburón, que buscas en la orilla, tiburón, respeta mi bandera! ¡Tiburón, que buscas en la orilla, tiburón, respeta mi bandera, tiburón! ¡Vamos allá, tiburón, tiburón, respeta mi bandera, tiburón, respeta mi bandera, tibura mi bandera! Pa' que aprenda que aquí sí hay honor Si lo ven que viene el malo al tiburón Pa' que vean que en el Caribe no se duerme el camarón Si lo ven que viene el malo al tiburón Pa' que no se coma nuestra hermana El Salvador ¡Viva El Salvador! Si lo ven que viene el malo al tiburón Y luego a trabajar en la recorrencia ¡Paz! Oigan, paz Bueno, un aplauso para Rubén Blades, fue Ese es el Rubén Blades Que queremos en América Latina Ese que le cantó al tiburón Y lo mandó bien lejos ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! Y un maduro fuerte Bueno, mire, la verdad que es emocionante Cuando uno siente que está luchando por una causa justa Si estuviéramos luchando por algo injusto Yo les aseguro Que no sentiríamos esta emoción Pero los venezolanos Los dominicanos Los latinoamericanos Los caribeños Que estamos solidarizándonos con el presidente Maduro Estamos luchando por una causa justa No estamos luchando por agredir a nadie Porque es mentira que el gobierno venezolano Esté buscando De generarle muertes o daños A su propia población Eso es falso Totalmente El gobierno venezolano Lo que hace el llamado es a la paz Lo que hace el llamado es al diálogo el presidente Maduro Lo está haciendo justamente ahora Cuando está hablando en Caracas Desde el Palacio de Miraflores Paz, como lo decía Rubén Blades Diálogo Amistad ¿Qué es lo que le ha planteado a Venezuela, por ejemplo En su política exterior A los pueblos de América Latina y del Caribe? Venezuela ha venido aquí Vean las diferencias Mientras a estas tierras han venido otros A invadir A lanzar bombas Y a matar A los pueblos de América Latina y del Caribe ¿Qué le ha llevado Venezuela al Caribe? ¿Qué le hemos dado? Ajá, puede ser petróleo, ¿verdad? Eso es una cosa Pero hay otras cosas que le hemos llevado Que son tan o más importantes Aquí nosotros hemos atendido A más de 4 mil dominicanos y dominicanas Con la misión Milagro Eso vale más Que mil barriles o un millón de barriles La vista de una persona La misión Milagro Y dentro de muy poquito Hoy es 20, ¿qué? 22 A finales de este mes Arranca la misión Milagro nuevamente En la República Dominicana A finales de este mes Eso es lo que nosotros le traemos al pueblo No traemos bombas Ni amenazas Ni deseos de apoderarnos de nada Lo que ofrece Venezuela Al proceso de integración latinoamericana y caribeña Es su solidaridad Lo que ofrece Venezuela Es fortalecer La CELAC La comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños Lo que ofrece Venezuela Es fortalecer Petrocaribe Ahora en una zona económica Lo que ofrece Venezuela Es fortalecer el ALBA Fortalecer una sur Eso es lo que ofrece Venezuela Una Venezuela revolucionaria Es garantía De que modestamente sus esfuerzos Vayan en función De consolidar la unidad De los pueblos de América Latina y del Caribe Eso es lo que garantiza La Venezuela revolucionaria Una Venezuela en manos de la derecha Sería el fin De esa solidaridad Una Venezuela en manos de la derecha No apoyaría a la CELAC Una Venezuela dirigida Por los pitiyanquis Jamás Podría sostener a Petrocaribe Porque no creen en eso Una Venezuela Gobernada por los pitiyanquis No podría seguir construyendo el ALBA Ni la unión de naciones suramericanas Por eso Es que yo estoy seguro Que los pueblos de América Latina y del Caribe Tienen plena conciencia Que los hombres y las mujeres De América Latina y del Caribe Tienen conciencia De lo que se está jugando en Venezuela Lo que se está jugando en Venezuela Es el proceso de integración De nuestro pueblo Los imperialistas los quieren desunidos Eso es lo que ellos quieren Pero nosotros tenemos que garantizar la unidad Garantizar la independencia Y garantizar la paz ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva! ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva! ¡Que viva los pueblos de América Latina y del Caribe! ¡Que viva! ¡Que viva el padre libertador Simón Bolívar! ¡Que viva! ¡Que viva Juan Pablo Duarte! ¡Que viva! ¡Que viva Chávez Carajo! ¡Que viva! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva! ¡Gracias! ¡Mil gracias! ¡Más duro! ¡Más duro! ¡Más duro! ¡Al yanqui dale duro! ¡Más duro! ¡Más duro! ¡Al yanqui dale duro! ¡Más duro! ¡Ajá! Esa es una consiglia que ustedes me enseñaron ¡Arranca así, miren! Ya va para que se la prendan los demás ¡Pasela, mira a ver! ¿Cómo es negra? ¡Negra voy! ¡Vámonos! 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 ¿Cómo puede con Venezuela o no puede? ¡No puede! ¿El imperio puede o no puede? ¡No puede! ¿Los yanquis pueden o no pueden? ¡No puede! ¡Entonces no pueden! ¡Ellos no pueden! ¡No pueden! ¡No pueden! ¡No! ¡No pueden! ¡Ellos no pueden! ¿El imperio actual no puede? ¡No puede! ¿El imperio puede dividirnos? ¡No! ¿El imperio puede o no puede? ¡No puede! Entonces no pueden, ellos no pueden, no pueden, ellos no pueden, no pueden, ellos no pueden. ¡No pueden, ellos no pueden, no pueden, ellos no pueden, no pueden, ellos 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 no pueden, no pueden. Ustedes saben que hay unos que dicen por ahí, alguna gente que está acostumbrada a otra cosa, que yo hay que, dicen, yo no sé si eso de, ustedes lo consideran así, algunas personas que están acostumbradas a gusto fino, yo no sé, a otras cosas, dicen que yo no puedo ser embajador, porque yo no sé, yo no estudié en Harvard, o porque no estudié allá en Oxford, dicen ellos, yo me siento con el pueblo dominicano, que sí puedo estar aquí en este país, porque soy como ustedes, porque soy una persona humilde del pueblo, que Hugo Chávez le dio la confianza, que el presidente Maduro le dio la confianza, por estar aquí con el pueblo dominicano. Chávez. El pueblo está seguro, Maduro, Maduro. el pueblo está seguro Maduro, Maduro el pueblo está seguro Maduro, conmigo el pueblo está seguro Maduro, conmigo el pueblo está seguro Maduro, Maduro el pueblo está seguro Maduro Después de esta refrescante lluvia ya ha permitido que este acto se dé aquí donde nosotros a Luis, a Iván a Víctor Jerónimo llegó tarde en el caso nuestro de todas maneras es importante que ustedes sepan muchos jóvenes no saben la canción de Rubén Breyer busquenla, tiburón que buscan en la arena y no la saben porque tampoco sabe la mayoría de los jóvenes quien fue Juan Pablo Duarte porque tampoco saben quien fue Rafael Fernández Domínguez porque tampoco saben quien fue ni siquiera Francisco Alberto Camaño tampoco saben quien fue Simón Bolívar no saben quien es Antonio Maceo no saben quien fue Máximo Gómez que lleva solamente saben que Máximo Gómez lleva esa avenida comandante de las guerrillas y derrotador del imperio español junto a Antonio Mateo y José Martín allá en la independencia cubana y no lo saben no es porque no quieren saberlo es porque justamente en nuestro modelo neoliberal impuesto a partir de que cayó la Unión Soviética se ha dirigido un proceso de educación para que el pueblo odie a sus héroes para que el pueblo crea que la marihuela que se consume en Estados Unidos para que el pueblo crea que esta belleza que se vende en Estados Unidos donde hay 100 millones de parásitos dañados por el narcotráfico para que crean que eso es lo bueno y que nuestros héroes porque son prietos como Chávez porque son morenos como Camaño porque son honestos como Juan Bos porque son negros como Peña Gómez no quieren que conozcan nuestra historia y nuestros héroes porque quieren decirnos que José Martín no estuvo aquí firmando el pacto de Montecristi y le dijo a Antonio y le dijo a Máximo Gómez no te prometo nada solo te prometo a la posteridad el posible olvido de los hombres y la ingratitud el olvido de los hombres y la ingratitud eterna de los pueblos porque eso han sembrado a que los pueblos aprendan a ser ingratos jóvenes que están aquí a Juan Bos lo tumbó una iglesia católica movilizándose en el pueblo diciendo que era comunista a Juan Bos lo derrocó la oligarquía apoyado por los mismos gringos que hoy quieren derrocar a Maduro en Venezuela y en este país no ha habido un presidente más honesto con una constitución más liberal que la constitución del 63 más liberal más democrática que la que tenemos hoy dirigida por el profesor Juan Bos pero los la oligarquía dominicana que es la misma oligarquía venezolana enquistada en los tres partidos y usando a los pueblos de abajo como soquete a esos no les interesa que ustedes sepan que Simón Bolívar vino tres veces a esta isla del Caribe llamada la española a la parte haitiana y que los gobernantes haitianos en tres oportunidades le llenaron sus barcos de armas para poder liberar a lo que era Suramérica y liberó cinco países de Suramérica lo que era la Gran Colombia no les interesa que sepamos eso no les interesa que ustedes sepan quién era Otto Morales ni quién era el Moreno ni Orlando Mazara ni mucho menos Manolo Tavares justo que en el 63 noviembre diciembre Iván dijo en el parque de independencia si derrojan al profesor Juan Bos y Manolo no votó por Juan Bos nosotros sabemos dónde están las escarpadas montañas de Quiqueia y allá iremos no quieren que sepan eso ustedes Manolo fue asesinado fusilado porque creyó en la palabra de quien no debió haber creído como fue asesinado el coronel Francisco Alberto Camaño por esbirros que andan ahí todavía y no quieren que se sepan sus nombres sus cadáveres los desaparecieron y yo dije en el congreso como diputado no importa dónde esté el cadáver de Camaño lo que importa son sus ideas de libertad y coraje y de valor que demostró defendiendo la continuidad que inició Manolo Tavares justo y que habían iniciado otros en el 49 en el 59 contra la tiranía de Rafael Leonidas Trujillo el peor delincuente que ha tenido este país en toda la historia de la República Dominicana aunque algunos quieren que vuelva porque era el único ladrón no había más ladrones era el único ladrón era el único violador porque no había más violadores era el único dueño de todo porque todo se lo roba como Marcao Pedro Jiménez en Venezuela y como los jadecos y los copellanos también porque hay que decir las cosas con su nombre al pan pan y al vino vino por eso dice un canto autor me gusta la gente simple la que al pan le llama pan al vino le llama vino amigo al amigo y enemigo al enemigo a veces nos juntamos con un ex general que no tiene todavía explicación de cómo ordenar un fusilar al gamaño y no es bueno mencionar a hombres vivos pero miro Jiménez debería hacerle un gran favor al país diciéndole qué hicieron con los restos de camaño si fue verdad que lo llevaron a San Isidro lo montaron en un avión y luego de haberlo quemado incinerado en las lomas y luego tiraron al mal discúlpenme por tanto atrevimiento yo no soy un periodista que ningún medio me puede cancelar porque esté con el embajador yo no soy ningún ciudadano que ni de Estados Unidos le pueda impedir entrar a su país tengo un pasaporte diplomático y en ese pasaporte no hay una visa norteamericana porque no la necesito ni la busco ni la buscaré entrar a Estados Unidos no por el pueblo norteamericano que es un pueblo honesto sino por quienes dirigen a ese imperio saqueador criminal abusador que se lleva nuestro oro nuestro petróleo y nos mata nuestros hombres y nuestras mujeres entonces yo no tengo temor ni a que me cancelen de la empresa que intentó destruir a los haitices que sigan cancelando ni tengo temor de que me cancelen una visa porque no la tengo y no la buscaré tengo una visa aquí sí para Venezuela para cuando me dé la gana de ir para allá y tengo otra visa para Cuba para cuando me dé la gana de ir allá donde el comandante Fidel Castro y orgulloso que me siento porque hay dos coincidencias entre la revolución cubana y el proceso bolivariano dijo Fidel si algún día cayese la unión soviética Cuba seguirá resistiendo y hace más de 15 años y está resistiendo con más poder que nunca porque se basó en la fuerza interna de su pueblo y hoy el gran problema de Venezuela es que la mayor parte de los pobres tienen conciencia de lo que es el gobierno de Maduro y lo que hizo Chávez y solamente puede haber una explosión cuando los pobres salen a las calles y allá están los grupos oligárquicos pagando mercenarios como en Siria como en Libia allá el pueblo va a salir como salió aquí con los fusiles en la mano a defender su patria como la defendió Bolívar y la defendió Camaño si así fuera necesario y eso se va a entender por toda América Latina y a mí no me pueden cancelar de ningún lado para que esto quede claro porque aunque los diputados estén callados mi voz de diputado de este país no se calla hasta que no deje de ser diputado y va a seguir hablando después de ser diputado de este país si me pueden hacer un juicio político es lo único y bien y lo sería igual que se lo hicieron a Evo Morales al indio que no podía ser presidente y odian porque Maduro no puede ser presidente porque era un guagüero que vivan los choferes incóndices los choferes dignos y revolucionarios los reaccionarios que vivan pero aparte de los revolucionarios aparte de los revolucionarios los que son como Maduro que vivan las mujeres que son como jóvenes altistopas que vivan los que son como el moreno que viven como Helio Capuzzi como Jack Dios reno combatiente dominicano de origen cristiano que murió que murió en la revolución del 65 aquí y Helio Capuzzi italiano de manera compañeros y compañeras que hay un reto lo planteó también José Martí dijo yo conozco al monstruo porque viví en sus entrañas refiriéndose a Estados Unidos creen que están designados por la providencia divina dominar el mundo se equivocaron que recuerden que un país pequeño los derrotó los hizo salir huyendo y eso fue Vietnam que no se constituye América Latina en un gigantesco Vietnam para derrotarlos otra vez porque queremos la paz no la guerra pero si hay que construir la paz con la guerra a ella nos acordaremos con Simón Bolívar con Francisco Alberto Camaño con Gregorio Luperón con Juan Bos con Manolo Tavares con el Moreno y con el pueblo dominicano muchas gracias compañeros y compañeras con Marcos con Marcos y con Marcos con Marcos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!